Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que desemilla el sembrador y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Vida En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia siempre amorosa del Señor y dejamos que su palabra nos hable, nos comunique la vida eterna que todos necesitamos, ilumine nuestro caminar en la vida y nos deje las grandes enseñanzas de sabiduría que cada hombre necesita para tomar decisiones acertadas. Tomamos este Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículos 23 al 29. En aquel tiempo les dijo Jesús a sus discípulos, Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho estas cosas estando entre ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, se los enseñará todo, y les recordará todo lo que les he enseñado. Les dejo la paz, Mi paz les doy, No se las doy como la da el mundo, No se turbe vuestro corazón, Ni sienta miedo, Han oído que les he dicho, me voy, y volveré a ustedes. Si me aman, Se alegrarían de que me vaya al Padre, Porque el Padre es más grande que yo, Y se los digo ahora, Antes de que suceda, Para que cuando suceda, Ustedes crean. Hemos proclamado la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio bellísimo, Muy en el contexto del final de la historia de Jesús, Pero también como preparando a quienes le escuchaban, Sus más cercanos colaboradores y discípulos, Preparándolos para una nueva etapa en sus vidas. De hecho, muchas veces nosotros sentimos, Esa realidad de cambios fuertes en nuestra vida. ¿Nos vamos a vivir a otro país? ¿Nos cambiamos después de estar en una empresa, O en un empleo laboral por 15, 20 años, Y nos cambiamos a otro lugar de trabajo, O empezamos nuestra propia oficina? De alguna manera este tipo de cambios generan preguntas, Son nuevas etapas, Nuevas fases en la vida. Cuando vas a casarte, Vas a compartir con alguien, Tú dices, Dios mío, ¿Me irá a ir bien con esta mujer, Con este hombre? ¿Cómo será la vida con ella? Son las etapas y cambios que hay en la vida de todo ser humano. Jesús sabe de su partir inminente, Pero también sabe que su promesa se cumple, No deja solos a sus discípulos, Les enviará el paráclito, El Espíritu Santo. Nosotros descubramos simplemente, Cómo hay que disponer el corazón, Cómo hay que prepararnos interiormente, Para esos nuevos cambios en la vida personal, Y también un cambio en la experiencia de Dios, Que ya no es la persona física de Jesús, Sino el Espíritu Santo, El paracletos o paráclito, El que está a nuestro lado consolándonos, El que va a estar allí acompañándonos. Permítanme describirles, En un sencillo itinerario espiritual de siete puntos, Lo que es esa preparación, Para una nueva experiencia de Dios, Donde descubrimos ciertamente, Que la vida en el Espíritu, Y estamos viviendo en el Espíritu, Desde hace dos mil años, Con el primer Pentecostés, Cómo hay motivos muy grandes, Para esperarlo todo de Dios, Pero dejemos que sea este itinerario espiritual, El que nos hable. Primer punto, El amor a Dios, Y el amor en general, A los hombres se manifiesta con obras, Antes que con palabras. Es muy fácil decir, TQM, te quiero mucho, Es muy fácil con palabras, Nosotros expresarle, Un sentimiento de afecto a una persona, Pero los hombres, E igual Dios, Espera de parte nuestra, Obras. Y es que eso lo aprendimos de nuestras abuelas, En esos refranes de la sabiduría popular, Las obras son amores, No las buenas razones, Las obras, Eso es amor, No las buenas razones, De alguna manera, Cuando Jesús dice, Si me aman, Guardarán mis palabras, Obedecerán, El mensaje de sabiduría eterna, Que yo les comunico, Es una manera de manifestar, Evidenciar, Que si hay un amor grande, Por el Señor, Descubre esta verdad profunda, Cuando tú amas, Exquisitamente a una mujer, O a un hombre, De alguna manera, Quieres tener actitudes concretas, Que muestren ese amor fiel, Quieres tener respeto, Acompañamiento, Servicio, Presencia, Perdón, Fidelidad, Esas son las obras del amor, No se trata simplemente, De las palabras del amor, Las obras del amor, Se manifiestan de esta manera, Muy concreta, Jesús nos dirá, Ustedes aman, A mi Padre Dios, Se obedece en su palabra, Como yo amo a mi Padre Dios, Y obedezco sus mandatos, En un segundo momento, Vamos a encontrar algo muy lindo, Amar, Es vivir en el amado, Amar, Es vivir en el amado, Cuando estaba joven, Y todos nos hemos enamorado, En la vida, Uno era de estas expresiones, ¿Qué haces? Te pienso, ¿Qué has hecho en la última hora? Vivo por ti, Dame la alegría, De ayudarte en esa tarea, Porque es que cuando uno ama, Uno como que quiere pensar, Y vivir por esa persona, Pues bien, Lo acabo de decir, El Evangelio de Juan, Que proclamamos, Cuando dice, Si ustedes me aman, Mi Padre Dios, Te amará, Y vendrá a ti, Junto con el Hijo, Y el Espíritu Santo, La Trinidad, Y haremos habitación, Haremos morada en ti, Cuando tú amas a una mujer, O un hombre, Quieres estar como pendiente, Hasta el más mínimo detalle, De la vida de esa persona, Acompañar solicitamente, Sus necesidades, Hacer presencia cierta, Si está enferma, Si sufre, Si está preocupada, Acompañarla a una diligencia, Servirla con todo esmero, Dedicación y cariño, Uno como que quisiera vivir, La vida de la otra persona, Cuando ama, Jesús nos dice, Si en verdad amas a Dios, Cumpliendo sus palabras, Primer punto, El Padre Dios, Morará en el amado que eres tú, Habitará en ti, Los místicos, Hablaban precisamente de esto, Una santa carmelita, Teresa de los Andes, Hablaba de la inhabitación, De la santísima trinidad, En el alma humana, Y nosotros descubrimos, Que es algo muy hermoso, Amigas, amigos, Si sentirnos amados, Por un ser humano, Cuyo amor es incompleto, Es bello, Que no decir, De sentirnos amados, Por el amor de Dios, Que si es completo, Y si es perfecto, Mira que tan bello, Si sentirte amada, O amado, Por un ser humano, Es algo bello, Y ese amor humano, Es incompleto, O imperfecto, Que no decir, De sentirte amada, Por Dios, Cuyo amor, Es completo, Y es perfecto, En una tercera afirmación, Dirá Jesús, Como una promesa, Bendición, Yo me tengo que ir, Pero el Espíritu Santo, El paráclito, Una expresión extraña, Para nosotros, Que viene del griego, Paracletos, Que es como el que está, A nuestro lado, Caminando, Consolándonos, Acompañándonos, Fortaleciéndonos, De ahí el nombre, Del Espíritu Santo, Consolador, O abogado, Que intercede por nosotros, Dice el Espíritu Santo, Estará con ustedes, Y tendrá una tarea, Muy bonita, Y es la de, Recordarnos, Todas las enseñanzas, De Jesús, Toda la verdad, De sus palabras, Todo el poder, De su mensaje, Toda la fuerza, Toda la fuerza, Que hay, Para darnos, Una vida nueva, De ahí que al Espíritu Santo, Lo llamemos, El maestro interior, Es maestro, Porque es sabio, Y enseña, Es interior, Porque habla al corazón, No solamente a los sentidos, Exteriores, Sino al corazón, Y a tu entendimiento, Ese es el maestro interior, Hoy te invito, Invoca frecuentemente, Al Espíritu Santo, Y dile, Consolador, Abogado, Maestro interior, Enséñame, Que camino sabio, En la vida, Debo de, Trasegar, Que decisión sabia, En la vida, Debo de tomar, Son los caminos, Del Espíritu Santo, Que siempre son caminos, De verdad, En los que no hay, Equívocos, En el que no hay, Espacio, Para que al final, Del camino, Encontremos, Un lugar ciego, O una gran frustración, No, En el mundo, Encontramos, En los caminos del mundo, Encontramos al final, Senderos ciegos, O fracasos, Pero con el Espíritu, De Dios, Es todo lo contrario, Es el Maestro interior, Que nos enseña, Las grandes verdades, De la vida, Luego viene, Una expresión, Muy afortunada, Que en el contexto, De este evangelio, Hay que entenderla, Como una promesa, Bendición, De lo que es, El Espíritu Santo, Que ha acompañado, A la iglesia, Durante dos mil años, Después de la muerte, Y resurrección, De Cristo, Y es este don, Mesiánico, Este don, Pascual, Por excelencia, El don, El regalo, De la paz, Recuerdan, La famosa expresión, De Jesús, A sus discípulos, Una vez resucitado, La paz, Les dejo, Mi paz, Les doy, No doy la paz, Como la ofrece, El mundo, ¿Cómo es esa paz, De Cristo? ¿Cómo es ese, Shalom, Bíblico, Me preguntarán, Ustedes? Podríamos dar, Como algunas aproximaciones, Para muchos, La paz bíblica, Es como esa conjunción, Esa síntesis, De todas las bendiciones, De todos los regalos, De todos los parabienes, De todos los favores, Que Dios, Prodiga, Continuamente, A tu vida, Pero otros afirman, Que esa paz bíblica, Es el Shalom, Hebreo, Significa, Esa comunión, Plena de vida, Contigo mismo, Comunión total, Con los hermanos, Comunión total, Con la creación, Y comunión total, Y plena, Con Dios, En definitiva, Esa paz, Es como ese estado, Del hombre, Cuando estuvo, En el paraíso, Antes del pecado, De origen, O del pecado original, Donde no había malicia, En el corazón humano, Donde no había corruptela, En nuestra mente, Donde no habían torcidas, Intenciones, En los deseos, De nuestra alma, Esa es la paz, Bíblica, Ese estado de paraíso, El hombre armónico, Consigo mismo, Con las criaturas, Y el mundo creado, Con los seres humanos, Y lógicamente, Con Dios, Que hermosa, Esta afirmación, Y como nos muestra, A nosotros, Que esa paz, De Jesús, Es tan distinta, De la paz, Del mundo, La paz del mundo, Tiene precios, Tiene intereses políticos, A veces se firma en el papel, Pero quedan odios, Y resentimientos, Enconados, En el corazón, La paz de Dios, La que nos viene plenamente, Con el Espíritu Santo, Es una paz distinta, Es recibir todas las bendiciones, De Dios, Y es vivir en la plena comunión, Con el universo entero, En una quinta afirmación, Que me parece bellísima, Dirá Jesús, No sea cobarde, Vuestro corazón, Que no se inquiete, Que no tenga miedo, En el fondo, Jesús sabe, Que los hombres, Somos frágiles, Y débiles, Que nadie le ha puesto, Pantalones al miedo, Por eso aparece, 365 veces en la Biblia, No tengas miedo, Como quien dice, Una para cada día, Del año, Aquí Jesús, A sus discípulos, Y ante la tristeza natural, Por la partida, Del maestro, El amigo, El inspirador, Donde se siente, Certo dolor, Pesadumbre, Y tristeza, Jesús les anima, No sea cobarde, Su corazón, Ni se inquiete, Ni se turbe, En el fondo, Es como queriéndonos, Comunicar un espíritu, De fortaleza, De valentía, De coraje, Si se quiere, De par, Recía, La libertad, Y la fuerza, En el espíritu de Dios, Esto no es fácil, De entender, Cuando uno está muy en el mundo, Solo es fácil, De entender, Cuando uno se confía, Totalmente a Dios, Y a pesar de que viva problemas, Y dificultades, Siempre tendrá esta certeza, El amor poderoso de Dios, El amor poderoso de Dios, El amor poderoso de Dios, Es más grande, Mucho más grande, Que los pequeños problemas, Económicos, De salud, Afectivos, Laborales, Que yo pueda padecer en mi vida, Esto es vivir en el espíritu, Mis hijos, Es que es precioso, Es precioso, Uno vive en carne, O uno vive en el espíritu, Y atención, Cuando decimos carne, Utilizamos la expresión de Pablo, Que no es propiamente concupiscencia, O sexualidad, No, Eso es un concepto demasiado recortado, Y miope, Vivir en carne, Es vivir en las condiciones, De lo humano, De lo del mundo, Uno vivir con ambiciones, De plata, Uno vivir con envidias, Porque el otro consiguió un carro mejor, Eso es vivir en carne, Vivir en carne, Eso no vivir con rabias, Y resentimientos, Porque esta persona, No me valoró, Me maltrató, Vivir en carne, Es vivir en todas las esclavitudes, Propias de la condición humana, Por el contrario, Por el contrario, Vivir en el espíritu, Es vivir en la libertad gloriosa, De los hijos de Dios, Volar muy alto, Vivir en el espíritu, Es vivir con libertad, Para amar, Sin apegos afectivos, Vivir en el espíritu, Es con libertad, Frente a los bienes materiales, Sin codicias, O ambiciones, Innecesarias, Que nos hacen sufrir, Vivir en el espíritu, Es alegrarnos, Por los triunfos, De los otros, Sin envidiarlos, Vivir en el espíritu, Es tener una relación, Tranquila, Con tu cónyuge, Sin celotipias, Enfermizas, Vivir en el espíritu, Es tener capacidad, Para perdonar, Porque te sientes, Tan amado, Perdonado por Dios, Que nos brota, De tu corazón, Sino amor y perdón, Para los demás, Esto es muy hermoso, Y es como toda una preparación, Del corazón, Para esa nueva experiencia, De Dios en la vida, Ya no Jesús, Que está próximo a partir, Sino el espíritu santo, Que quiere llegar, E invadirnos, A nuestra vida, Pero habría una sexta, Un sexto momento, En este itinerario, Espiritual, Para recibir, Esta nueva etapa en la vida, Cuando viene el espíritu, A nosotros, Y hay una promesa, Muy hermosa, De Jesús, Yo me voy, Pero volveré a ustedes, Yo me voy, Él sabe que va a dejar, A los suyos, Él sabe que ellos, Humanamente, Se pueden desanimar, La expresión que utiliza, La Biblia es, No se escandalicen, No se le rompa el alma, No dejen de creer, En este proyecto, De vida nueva, Que les he presentado, Simplemente, Porque me van a matar, Crucificándome vivo, Dirá Jesús, No se escandalicen, Me voy, Pero les hago una promesa, Volveré a ustedes, Con base en esta promesa, Nosotros esperamos, La segunda venida, Y definitiva, Que llamamos, La parucía, La venida, La venida con poder y gloria, Ya no es la sencillez, De un bebé recién nacido, En una pesebrera, En un pequeño pueblito, Belén, Cerca de Jerusalén, No, Es una venida, Con poder y gloria, Una, Una venida, Portentosa, Donde Jesús, Vendrá, A establecer, Un orden cósmico, Y a mirar, La fuerza del amor, Que hubo en la vida, De cada ser humano, El volveré a ustedes, Es una promesa, Que nos tiene que consolar, No me siento solo, Mientras Jesús va al Padre, Nos envía su Espíritu, Y al final de la vida, Jesús volverá a nosotros, No estoy solo, Amiga, Amigo, Vive tu existencia, Camina en tu vida, De esta manera, Creyendo verdaderamente, Que siempre, Siempre, Dios te ha acompañado, Estoy cierto, De esta verdad, El último día, De nuestra vida, Yo no sé cuándo será, Pero habrá un último día, Para esta vida terrenal, Toda la película, De tu existencia, Va a pasar, Frente a tu corazón, Y a tus ojos, Y vas a darte cuenta, De algo, Sufrí, Me preocupé, Sin necesidad, Porque nunca estuve, Solo, Dios, Siempre, Estuvo, Conmigo, No importa, Lo que hayas vivido, No importa, La muerte, De un ser querido, No importa, Ese diagnóstico, De enfermedad grave, No importa, Un acto de violencia, Contra tu vida, No importa, Lo que hayas vivido, Nunca estuviste, Solo, Por el contrario, Descubrirás esto, En la vida, Mientras más, Crucificados, Probablemente, Y paradójicamente, Más, Amados, Por Dios, Mientras, Más, Crucificados, Irónicamente, Más, Amados, Por Dios, Más, Acompañados, Más, Sostenidos, Por el amor, Del Padre, En una séptima, Y última, Etapa, O séptimo, Y último, Momento, En este camino, Espiritual, Nos dirá, El Evangelio, En palabras de Jesús, Ustedes, Deberían, De alegrarse, Porque vuelvo, Al Padre, Que es más grande, Que yo, Vuelvo, Al Padre, Que es más grande, Que yo, La gloria, Para Dios, Padre, Y el motivo, Es de alegría, Porque Jesús, No ha fracasado, Aunque la mirada, Humano, Hubiera dicho eso, Ese ya murió, Ese ya no, No el motivo, De preocupación, Para nosotros, Jesús ha triunfado, Ha vuelto al Padre, A recibir la gloria de Él, Y a glorificar al Padre, Y esto es un motivo, Grande de alegría, Transformemos esa expresión, Para nuestra vida, Cuando muere alguien, No te entristezcas, O bueno, Te debes de entristecer, En la mirada humana, Esa persona, Como la quería, Su presencia, Sus palabras, Su cercanía, Su ternura, Su servicio, Su grandeza humana, Sientes ese dolor, Por la partida de esa persona, Pero mira, En fe, Alégrate, Esta persona, Ha cumplido, Su meta en la tierra, Ha realizado, Su misión, En esta vida, Ha sido justificada, Ante Dios, Tú sabes, De la grandeza, De su alma, De su entrega, Permanente, Por los demás, También tendrás, Sus fragilidades, Pero mirada, En misericordia, Crees verdaderamente, Que goza, Goza ya, De la gloria, Plena de Dios, De manera que, La muerte de un justo, Nunca es motivo de tristeza, Por el contrario, Es motivo de alegría, Y por eso, Nosotros debemos, De alegrarnos, Cuando vemos, La partida de un ser querido, Quizás preocupémonos, Cuando uno ha sido, Un bandido, Ha sido una persona, De mala leche, Egoísta, Egocéntrica, Orgullosa, Narcisista, Rencorosa, Mala persona, Y aún así, Quien sabe, De la misericordia, Infinita de Dios, Y quien puede, Juzgar, El arrepentimiento, De esa persona, Antes de morir, Nos damos cuenta, Pues, Que hay siete palabras, Muy bellas, En este itinerario, Hacia una nueva etapa, De la vida, Pasar de ser acompañados, Por Cristo, Ahora ser acompañados, Por el Espíritu de Cristo, La primera palabra, Preparemos el corazón, Amando con obras, La segunda, Dejemos habitar en nuestro corazón, A la misma Trinidad, La tercera, Dejémonos acompañar por el paráclito, Consolador o Maestro interior, Que nos enseñará la verdad del Evangelio, La cuarta, Vengamos, Vengamos a esa nueva etapa de la vida, La paz bíblica, Recibámosla en nuestro corazón, El quinto momento, Fortalezcámonos, Tengamos coraje, Dejemos atrás, Ese sentirnos inquietos, O acobardados, La sexta palabra, Creamos en la promesa de Jesús, Que volverá, No estamos solos, Y la séptima palabra, Alegrémonos, Porque va la gloria plena con Dios, Como cuando un ser querido, Que ha sido justo muere, Pasa a la gloria, Plena con el Padre Dios, Amigos, Amigas, Que el Señor, Guíe tu vida, Que nos aleje un poco, De las preocupaciones, Del diario vivir, Que no andemos turbados, Por las dificultades, Por los problemas, Y que sepamos vivir, Más que en carne, Con rabias, Con envidias, Con ambiciones desmedidas, De bienes materiales, Con resentimientos, Con vicios y esclavitudes, Aprendamos, A dar ese, Paso definitivo, Aprendamos a dar ese, Paso definitivo, De vivir, Más, En el Espíritu, De Dios, Amén, Como bajan la lluvia, Y la nieve del cielo, Y no vuelven allá, Sino que empapan la tierra, La fecundan, Y la hacen germinar, Para que desenilla al sembrador, Y pan para comer, Así será mi palabra, Que sale de mi boca, No volverá a mi vacía, Sino que hará mi voluntad, Y cumplirá mi encargo, Palabra de vida,